En el caso de los integrantes de la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública, que se autoasignaron más de medio millón de pesos, el diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera señaló que desde el Congreso del Estado estarán vigilantes y darán seguimiento a esta situación. Sin embargo, dijo también que serán respetuosos en su actuar debido a su carácter de ente autónomo, al decir también que en todo caso es la Auditoría Superior del Estado quien tiene competencia en este asunto. La justificación, el rubro, el por qué se dio y que esté apegado a derecho. Eso es lo que nos toca a nosotros porque al final, como tú sabes, la Auditoría Superior del Estado pues estará analizando y haciendo sus observaciones en todas las dependencias y es nuestra chamba. Si lo justifican y está bien, está apegado a derecho, pues ahora sí que es un órgano autónomo y nosotros somos muy respetuosos de lo que ellos decidan sobre el presupuesto que les toca a cada año. Y es que cabe recordar que los comisionados de la CEGAI aprobaron y se autoasignaron recursos por un monto de 562 mil pesos en bonos navideños y de los cuales los montos mayores fueron para comisionados de este organismo y para otros dos funcionarios, entre ellos el presidente comisionado de este organismo, David Menchaca Zúñiga. Creo que lo más importante es que las instituciones trabajen de una forma correcta y sí es importante la austeridad, pero no caer en problemas de trabajo que después generen otro tipo de problemas. Kenneth Villalpano, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.